El corazón roto es, claro que es una cuestión amorosa, pero también es ese corazón cuando sientes que ya no eres correspondido, porque sientes que ese amor que das o estuviste dando no fue de la misma calidad o de la misma cantidad de lo que tuviste y esto va a fracturar emocionalmente el corazón. No es un daño físico que se rompió el corazón y se hizo una rajada. No, esto es más a nivel emocional, pero tiene mucho que ver también a nivel mental, porque es lo que tú crees que pasa o crees que pasó. No, tú crees, los sentidos te están dando información que puede ser falsa, no en realidad puede ser verdad eso que estás viendo. Tú crees que lo estabas viendo, ¿sí? En una ocasión, bueno, les voy a platicar cómo es lo que cuando podemos creer, ¿no? En un camión sube un señor, sube con cinco niños a un camión urbano, de esos de transporte público. Suben cinco niños y empiezan a gritar y gritar y el señor se sienta y va a carizbajo, va metido en sus ideas, ¿no? Y los niños gritan y gritan y brincan de un lugar a otro en el camión, gritan y gritan y gritan y gritan y una señora voltea y le casa insultando al señor. Señor, ¿cómo es usted irresponsable? Porque sus hijos están brincando y a usted no le importa. Y el señor voltea y le dice, no sé señora, discúlpeme si mis hijos le hacen daño, pero la verdad no sé cómo reaccionar. Mi esposa falleció ayer y la verdad no sé cómo reaccionar. Yo a mis hijos no tuve mucho contacto con ellos, de repente tengo cinco hijos, no tengo la esposa que era la que se encargaba de mis hijos y no sé, no sé cómo reaccionar. Él iba pensando que iba a ser de su vida y la señora juzgó anticipadamente. Entonces, a veces los sentidos, lo que ella estaba viendo solamente eran niños que estaban brincando y un señor que se desentendía del mundo cuando en realidad ya no sabía qué había detrás de eso. Y mucho de las veces del corazón roto es porque le hacemos caso a los sentidos, porque no vemos el trasfondo y juzgamos. En este caso la señora juzgó, pero muchas veces nosotros juzgamos que la otra persona debía pensar o debía hacer aquello que nosotros creímos que era lo adecuado. Y en realidad nosotros no podemos actuar. La gente no va a hacer lo que nosotros pensamos. Si nosotros ni siquiera lo que pensamos lo hacemos, ¿qué va a estar haciendo otra gente lo que nosotros? Pues no. Pero este corazón roto hay gente que se puede sobreponer rápido. Pero hay gente que ese corazón roto le dura muchos años y dice yo no vuelvo a amar. Y hay una canción de Juan Gabriel que dice yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y lo repites y lo repites. Y cuando tienes el corazón roto vuelves a poner la canción de Juan Gabriel y te vuelves a acordar. Y dices nadie nació para mí, no voy a volver a amar, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, no voy a volver a amar. Y bueno, aquí hay que sobreponerse. Primero es hacer un alto en tu vida, decir qué es lo que pasó. Es tu base para empezar una nueva vida. Bueno, ya me pasó esto, de aquí en adelante me hago fuerte y voy hasta adelante, voy a empezar de cero. No hacer que la tristeza se haga nuestra mejor amiga. Lo que les repito siempre, hay que buscar un motivo para ser feliz. Bueno, ya me engañaron, ¿de qué manera voy a ser feliz? Va a ser difícil, pero bueno, ¿de qué manera, esto de qué manera me va a servir para hacerme feliz? Ya no voy a volver a cometer un error como lo hice. ¿De qué manera? Es que amé mucho, pues vuelve a amar mucho. Ábrete, hay que buscar un círculo nuevo de amistades, hay que buscar, pero primero así es el estudio. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y por qué no decir, bueno, yo quiero una persona que sea así, así, así? Entonces voy a ir al círculo donde pueda encontrar a esa persona. Pero también voy a hacer primera oración también, decir, ¿sabes qué? Entras en contacto con la divinidad y le dices, mira, ¿sabes qué? Mis necesidades son estas. Se lo estás diciendo, pero te lo estás diciendo a ti. Estas son de mis necesidades. Yo ocupo una pareja o quiero darme un tiempo. Te agradezco por darme fuerza, ¿no? Y sanar el corazón roto, pues es una tarea muy difícil. Siempre pensamos que no vamos a encontrar una persona igual como esa persona que amamos mucho, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de personas, hay todas clases posibles y todos podemos reaccionar diferente ante una ruptura, ante esta decepción, ante este rechazo, esta pérdida. Porque el perder es un duelo muy grande, el perder a esa persona. Entonces, ¿cómo podemos sanar esto? El dolor emocional se debe sanar haciendo un alto. Como le dije, ponemos nuestra base y de ahí en adelante vamos a empezar a crecer. Hay que tener claro en la mente que los que pensemos en ese momento puede ser nuestro mejor aliado o nuestro mejor enemigo. Entonces, cuando nos enfrentemos a este problema de un corazón roto, cuando hay una pérdida, cuando hay un rechazo, nuestro cerebro va a trabajar principalmente, va a trabajar el cerebro primitivo, más básico, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a trabajar primero amarme. ¿Cómo me voy a amar? Voy a empezar a darle a mi vida calidad. Entonces, me voy a empezar a alimentarme con calidad, ¿sí? Digo, ¿sabes qué? Pues no sé qué voy a hacer de mi vida, pero por lo menos me voy a alimentar bien. Porque normalmente cuando tienes una pérdida, cuando hay un truene, tienes un calzón roto, empiezas a recurrir a la comida, pero la comida chatarra. Entonces, lo que vas a hacer ahora va a ser, te vas a detener y vas a empezar a alimentarte de tu ensaladita, tratar de no consumir los, ¿cómo se llama?, carbohidratos. Entonces, no asumir, no irte al café, no irte al azúcar, no irte a los helados, no irte a esas cosas que, pues no pueden ser, que en realidad te están haciendo daño. Y entonces, si por sí traes un problema y luego empiezas con problemas de salud, pues empiezas a subir de peso, ¿no?, porque tienes un desbalance de la energía. Entonces, lo primero que te recomiendo es que hagas un alto y primero es, vas a trabajar en tu estómago para poder, ocupas digerir el problema y como vas a digerir el problema emocionalmente, ocupas que tu estómago digiera la comida lo más fácil posible. Y la comida más fácil de digerir, pues son los vegetales, ¿no? Entonces, creo que nadie te lo había dicho esto, ¿no?, pero primero es, aliméntate adecuadamente, ¿sí? Y ya después vas a ver que tu mente se va a aclarar y vas a, y va a empezar a cambiar, ¿no?, ¿sí? Otro trabajo es, agarras tu espejo y en el espejo empezar a decirte, mira, tú eres valor, tú tienes valor, tú tienes talento, tú puedes salir adelante fuerte, pero empieza a hacerlo a decir al del espejo, te amo. Caray, qué chingón eres, ¿sí?, frente al espejo. Es una persona que vale mucho, esa persona no te apreció, yo sí te aprecio y díselo, tú se lo dices al del espejo y hacen las paces, porque tú y yo somos mayoría, porque con Dios, tú y con Dios y yo, o sea, las tres personas, somos mayoría, pero se lo estás diciendo al del espejo y entonces el del espejo se lo va a creer, o sea, tú se lo vas a creer. Y entonces empiezas a aumentar tu autoconcepto, tu autoestima va a aumentar tremendamente cuando se lo dices al espejo y empiezas y vas a hacer un trabajo desde el cero, ¿no? Cuando vayas a romper la mejor forma de poder olvidar a una persona, pues sabes qué, pues todas las fotografías agárralas, las metes en un lugar bajo llave y aléjate, que no estés viendo constantemente a esa persona. Algo que te recuerde el problema, trata por un tiempo que no te lo recuerde, mientras te haces fuerte. Todo lo que te recuerda a esa persona, aléjalo, guárdalo, no te digo que lo tires, guárdalos y cuando te hagas fuerte vas a ver cómo no te va a doler ver esas cosas, ¿no? Si sigues en contacto con esa persona, no vas a poder cambiar. Entonces hay que cerrar la puerta, mantenerte ocupado, un nuevo libro, una nueva actividad, una nueva gente que conozcas, un nuevo círculo social, un nuevo deporte, ¿sí? Nueva actividad, ¿sí? Si hacías muchas cosas con esa persona, trata de empezar a no hacer esas cosas que hacías con esa persona, porque te lo va a recordar, pero vas a hacer otra actividad, ¿sí? Vas a cambiar una cosa con otra. Bueno, dije, gente nueva, el cuidarte, pues es la dieta, el empezar a, bueno, estás frente al espejo, no te gusta el peinado, cambias de peinado, hay que cortarte el pelo, pues te lo cortas, te peinas, el, ¿sabes qué? Y si me pinto el pelo, y ya te pintas el pelo, cambias, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a salir adelante, y acepta, acepta que tu vida va a cambiar, pero siempre hacia adelante, ¿no? Va a ser un cambio muy fuerte, y da gracias. Cuando recuerdes a esta persona, agradece lo bueno, y lo, aquello malo, bendícelo, y te bendigo y te doy gracias. Puede ser un mantra muy bueno, pero es un mantra poderosísimo, te bendigo y te doy gracias. Y te vuelves a acordar a esa persona, te bendigo y te doy gracias. Y luego te vuelves a acordar, te bendigo y te doy gracias. Bueno, y yo los bendigo y les doy gracias por escuchar este video, por estar en este sentido, ¿no? Entonces, los bendigo y les doy gracias.